¿Qué onda chicos y chicas de Free Fire? ¿Cómo están el día de hoy cracks? Chicos, pues el día de hoy les traigo un video, no es así de información, bueno, es algo de información, pero muy importante chicos. Algo está pasando, un nuevo método de robar cuentas chicos, y quiero avisarles a mis seguidores, a la comunidad, que no vayan a caer en este juego chicos, ¿vale? Ahora mismo les voy a enseñar lo que están mandando estos mensajes chicos, mucho ojo, que casi te convencen chicos, casi, casi te convencen. Bueno, recuerden chicos suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que cuando yo suba video les llegue notificación, y bueno, directos en Facebook, en Ming todos los días para que me vayan a ver. Espero poder hacer directo a la una chicos, así que bueno, vamos con esto. Esto lo están mandando muchos grupos de WhatsApp chicos, ahora mismo yo los voy a enseñar en mi clan, que ya han mandado algunos de estos, de los integrantes de mi clan, ya han metido esto chicos, y les han intentado banear su cuenta chicos, y bueno, miren. Dice, sobreviviente, te regalamos 1200 diamantes para que te quedes en casa, por seguridad no se te pide ni cuenta ni correo, solo tu ID del juego. ¿Qué esperas? Reclámalos que te lo ganan. Y bueno, esto chicos, la verdad, pues tú no das tu correo, tú no das tu contraseña, tu ID, bueno, solo das tu ID, entonces, pues suena creyente, ¿no? O sea, suena bien, pero 1200 diamantes nadie te los va a regalar. Y los que nunca recargan son los que más están cayendo en este juego chicos, o bueno, algunos que ya tienen, que si recargan, pues bueno, 1200 diamantes no les cae mal chicos. Pero bueno, lo que les quiero explicar es la forma en que operan estos cracks. Esta captura de pantalla la saqué por ahí de un comentario de Facebook y chicos, y dice, mira, ¿en qué consiste este robo chicos? Dice, la dinámica consiste es que hacen un reembolso y te bloquean la cuenta, y te dicen que ellos lo arreglan y te piden tus datos. Si pagas tú el reembolso, ellos repetirán lo mismo, porque con tu ID pueden hacer reclamaciones de pagos TORI chicos. Y dice, parece mami, pero es una forma de robo, así que mucho ojo. ¿Qué hacen chicos? Como dice, la dinámica consiste en que hacen un reembolso. Bueno, según tú haces reclamaciones de diamantes que tú hiciste en pagos TORI, pues bueno, ¿qué? No existe ningún reembolso porque tú no recargaste el pagos TORI o algo así, pero te salen diamantes en contra, ¿me entienden? Entonces tú tienes que pagar esos diamantes chicos para que te vuelvan a activar la cuenta. Pero pasa que los que te están pidiendo solamente el ID, ellos te dicen que arreglan el problema, ahora sí te piden tus datos y bueno, te roban la cuenta. ¿Pero cómo? ¿Para qué quieren esto? Pues chicos, se piensa, se dice, se rumorea que lo que están haciendo son los hackers chicos, los que están peleando como monstruo, con los de mamacita y todo este rollo. Dicen, se escucha, se rumorea que ellos son los hackers que están haciendo esto chicos para poder meterle hack a estas cuentas y hackearlas y hacer un montón de cosas. Y bueno, dijeron que la comunidad de hackers iba a volver chicos, así que pueden vender cuentas con hacks y todo este rollo. Y bueno, tengan cuidado chicos porque pueden perder su cuenta y bueno, si ustedes quieren mucho su cuenta, pues bueno. Y aquí un crack se la mandaron y le puso, le puso meme, ahorita no joven, ya es muy noche. Veanlo, yo les voy a enseñar en mi clan chicos, les voy a enseñar en mi clan. Acá, bueno, mandaron dos, miren, 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 ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Denme un segundito, por aquí está, por aquí está. Intentaron mandar eso chicos, o sea, lo mandaron pero pues nadie de nosotros, miren. Por ejemplo, lo mandó un amigo también, lo pusieron ahí, acá lo pusieron otro dos, 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 chicos. Bueno, esto chicos, si ustedes caen en este juego, pues prácticamente ya tienen perdida su cuenta y luego no se quejen, no lo anden diciendo que Garena se las baneó. Así que chicos, por favor, no hagan eso, no caigan en estos robos de los hackers. Y pues bueno chicos, cuiden su cuenta, cuiden lo poco o mucho que tengan, la verdad, mejor trabajen para los diamantes o váyanse a mis directos, ahí sí van a ganar. Bueno chicos, era todo por el día de hoy, bueno, por un rato para alertar a los chicos que no caigan en este juego. Y pues bueno chicos, nos vemos más tarde.